Hola, bienvenido a mi canal. Si te gustan mis vídeos, puedes presionar el botón me gusta. ¿Desde dónde me miras? Te agradecería si pudieras escribir el país en el que vives debajo del vídeo. Disfruto viéndolo. No olvides suscribirte y activar las notificaciones. Si viste mis vídeos no olvides mostrar tu apoyo presionando el botón me gusta. Si escribes desde qué país lo viste debajo del vídeo, me gustaría saber desde dónde lo viste. Será un placer interactuar contigo. Si aún no te has suscrito. No olvides suscribirte a mi canal y activar las notificaciones para no perderte mis nuevos vídeos. De esta manera podrás seguir y compartir contenido actual en mi canal. Se ha anunciado la fecha final de la serie de televisión, Anfara, en Fox TV. Se planeó extender el episodio final de la serie, que se determinó en 26 episodios, si las calificaciones aumentaran. Según informa el periodista Birsen Altuntas, la productora y el canal se reunieron esta mañana y tomaron la decisión final. Se decidió que la serie de televisión Anfara se despedirá de la pantalla con el episodio 27.